Las decoraciones navideñas se empiezan a relucir en cada espacio de nuestros hogares y es muy importante que los consumidores conozcan las normas técnicas peruanas relacionadas a la seguridad eléctrica antes de adquirir o utilizar las luces navideñas, adornos, cordones, enchufes, interruptores, tomacorrientes y extensiones con el objetivo de promover una cultura de prevención. Pero, ¿qué recomendaciones debemos tener en cuenta para elegir productos eléctricos seguros y de calidad a fin de evitar cortos circuitos o sobrecargas eléctricas? Es muy importante que todos en casa realicemos una inspección visual de todo nuestro circuito eléctrico y además de las guirnaldas y cordones de luces para evitar accidentes en esta Navidad. Las guirnaldas y cordones de luces deben cumplir estándares de calidad. Estos están indicados en las normas técnicas peruanas de seguridad eléctrica. Debes asegurarte que tus guirnaldas o cordones de luces estén en óptimas condiciones. Caso contrario, si se va a realizar una renovación, el empaque debe estar completamente sellado. Debe contar con especificaciones que indiquen si el producto es de uso interno o externo. Nuestros enchufes y tomacorrientes, fijos o móviles, deben cumplir con los parámetros eléctricos de nuestro suministro, el cual es de 220 volts hasta 250 volts como máximo. Esta Navidad evita utilizar demasiados aparatos eléctricos al mismo tiempo. Esto puede ocasionar una sobrecarga eléctrica, lo cual puede producir un apagón o, en el peor de los casos, un incendio. Como recomendación final, todos debemos verificar nuestro tablero eléctrico. Debemos verificar que contemos con dos tipos de interruptores. Interruptor termomagnético, que es el que protege nuestros equipos eléctricos, y el interruptor diferencial, que es el que protege la vida de las personas. Sigue estas recomendaciones del INACAL y podrás disfrutar de una Navidad segura y con calidad. Para más detalles sobre estas normas técnicas peruanas de seguridad eléctrica, solo tienes que ingresar a la sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.p.inacal.com Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo, Gobierno del Perú